Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 11 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. En el próximo capítulo de Sueños de Libertad viviremos un conflicto inesperado. Gema le contará a Joaquín que, supuestamente, Begoña no la traga. La encargada de la casa de la reina explicará a su marido que, desde que Begoña llegó la trata como si fuera su fregona y marca las distancias de señora y asistenta. Es cierto lo que dice Gema. Hará algo para devolverle el desprecio a Begoña. Además, Joaquín le dará noticias a Damián y Jesús sobre Lázaro Ramos, el asesino de Clotilde y secuestrador de Julia, ¿cuáles serán esas novedades? Será algo malo. ¿Qué pasará?